Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! Según un informe publicado por el sitio web Military Times estadounidense, después de más de dos años en silencio, el portaaviones estadounidense se incorporó repentinamente a la guerra y envió un avión F-18 Super Hornet basado en portaaviones para realizar ataques aéreos violentos contra terroristas en Irak. Posición destruye muchos objetivos militares. Rebeca Rivarich, portavoz de la quinta flota de Estados Unidos, señaló que el avión de portaaviones más avanzado por valor de millones de dólares despegó de los Nimitz que viajaba por el Golfo Arábigo. Un golpe similar fue en marzo de 2018 cuando se despachó el portaaviones Teodos Roosevelt. La quinta flota no reveló la información específica de los terroristas en el ataque aéreo y no respondió a más preguntas relevantes de los medios. En cambio, el coronel Wayne Moroto dijo en los medios que el avión F-18 con base en portaaviones atacó a los terroristas en Irak y su escondite. El F-18 Super Hornet es un caza multifuncional supersónico de tercera generación de la Marina de los Estados Unidos. Tiene excelentes capacidades de ataque aéreo y marítimo. Al mismo tiempo, como el avión con base en portaaviones más importante, el F-18 también tiene la capacidad de llevar a cabo poderosos ataques en tierra que se pueden llamar aviones basados en portaaviones todoterreno. Según un informe del US Naval Times el 8 de junio, el grupo de ataque de portaaviones US Nimitz partió desde el puerto de San Diego el mismo día para su despliegue. Los oficiales de la Marina se negaron a revelar la dirección del portaaviones de 45 años y su flota. Junto con el portaaviones Nimitz también están el crucero de misiles guiados recientemente, Princeton, y los destructores Street y Ralph Johnson. Con la gran lucha de poder por la hegemonía en pleno apogeo y la crisis epidémica intensificándose, ¿por qué el portaaviones estadounidense se unió repentinamente a la guerra y lanzó violentos ataques aéreos contra la organización terrorista en declive? Por lo tanto, esta vez el ejército estadounidense envió portaaviones y aviones de portaaviones para lanzar un ataque simbólico en la guarida de terrorista destruyendo múltiples objetivos militares. Se dice que es simbólico principalmente porque el ejército estadounidense solo envió un avión F-18 con base en un portaaviones que obviamente tiene una postura de espectáculo. Aunque Estados Unidos ha reducido repetidamente el número de tropas estadounidenses estacionadas en Irak, Washington nunca ha estado dispuesto a retirar completamente, por lo que los terroristas locales se han convertido en el sacrificio del espectáculo militar estadounidense. Gracias por ver el video.